Vale, vea la ubicación del objetivo, analiza el objetivo, vale Bueno, había cogido por otro lado Y aquí tenemos algunos agentes Vale, tiene uno detrás de aquí, de la furgoneta Vale, yo iba con Uno menos Vale, yo estaba detrás de la furgoneta De hecho había cambiado de posición Al llegar con el vehículo porque La mejor que me pareció fue por aquí, la verdad Pues aquí incluso me subo encima Aquí me voy a subir, a ver Sí, me voy a subir aquí arriba Porque aquí arriba Me fijé que Hay un francotirador aquí arriba Y digo, cuanto antes lo elimine mejor Voy a dar una sorpresita Vale Y os cayó redondo al suelo Con un disparo a la cabeza Vale, a ver si la puedo coger Sí Oh, sí, sí Un arma nueva O sea, aunque tengo solo 10 balas Aquí me subo un cruce arriba Y como vemos abajo tenemos un par de ellos también De hecho yo me cubro ahí Estaba un poco analizando la zona Analiza el objetivo Incapacita el objetivo Es decir, no podemos matarlo Pero sí darle una tunda Vale, aquí lo distraemos Tenemos más cámaras Vale Para que se distraiga El problema está que A ver Sí Otra cámara por ahí Sí, hay un par de cámaras Vale, a ver si El otro también Tú vas a explotar también Vale Dos eliminados Y este está cerca de aquí Digo, a ver si se acerca Y Y huela también Acércate, acércate Sí, sí, sí Adiós Ese me interesaba matarlo enseguida Porque ese puede pedir refuerzo Ya se veía como un asterisco ahí Por los lados Uf Hay otro suelo Con el franco me había Lógicamente Sabía dónde estaba ya El que me quedaba Yo lo había La misión prácticamente Bastante rápida La verdad No fue muy larga Ahí estaba ahí Debajo del Pegando tiro Yo me estaba cubriendo ahí Pensando un poco Porque, claro En el franco enseguida Terminé Pero Delaté la posición Lo que tiene No tener silenciador Ni nada Y a ver si con la garretilla Lo distraigo Pero No había manera Ni con la puerta Tampoco estaba Como sabía que estaba ahí arriba No Había mirado un poco Para ahí atrás Pero con la misma Estaba disparando arriba Sabía que estaba ahí arriba Y abriendo Cerrado la puerta Abajo Nada Así que ¿Qué decidí? Pues Fácil Salí de la zona Y yo pues Me voy a otro lado Digo si está empeñado Estoy allí Pues que siga empeñado Y Mientras que no me vea Huir Pues Mira Voy yo mejor Mi intención Era ir por la espalda De hecho ahí me boté Cubriéndome ahí con la furgoneta Y digo Bueno Necesito ir Por otro sitio De hecho por aquí No podía ir Estaba muy alto No soy Spider-Man Y bueno Estaba viendo Estaba lloviendo aquí Ahora Subo por aquí Un poquito Viendo las calles También Y bueno Mi intención Ahora era Dar la vuelta A la zona aquella Y acabar En la espalda Del Enemigo Vale Por aquí Por aquí Me boté Pero Casi Bueno Ahí por saltar Vale Aquí era otra zona Para entrar Pero Intente Y Tampoco me hizo Mucha gracia Sin duda La mejor Usión Que me fue Fue Por donde fui Yo lo tengo De espalda Estaba Empecinado Que estaba Allí Toma Aquí Misión Concluida Escondido De banda Limpieza De calle Vale Bueno Ya lo había Conseguido Habilidades Teníamos Tres Que ya Que ya Iba a mirar Como Más adelante Con más calma Estaba Un poco Registrando A Los que había Eliminado Y bueno Esto ha sido Todo Un saludo A todos